El Ayuntamiento de Alcazar de San Juan ha abierto el plazo para la solicitud del programa de apoyo activo al empleo para un total de 101 plazas. Así se ofertan 80 operarios de servicios múltiples en general, un coordinador, coordinadora, diplomado o graduado en Relaciones Laborales, Derecho y Ciencias del Trabajo, dos auxiliares de promoción turística, dos auxiliares de biblioteca, un orientador titulado en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Trabajo Social o Educación Social y 15 personas de apoyo en gestión titulados en la rama administrativa o equivalente. Los interesados tienen la documentación en la página web del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan o bien personándose en las instalaciones de orientación laboral ubicadas en el Centro de Formación Los Debis. Gracias por ver el video.